¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca video de matemáticas financieras. Específicamente el tema es interés simple. Y el problema dice lo siguiente, lo estás viendo en la pantalla. Se prestan 45 mil pesos y al cabo de un año, 4 meses y 20 días, se reciben 52 mil 500 pesos. Calcula el porcentaje de interés. Entonces, fíjate, aquí vamos a poner primero, antes que nada, la fórmula. Esta fórmula que estás viendo en pantalla, este formulario es el que yo utilizo. Y el problema nos pide el porcentaje de interés. Entonces, como estamos hablando de muchos días, es decir, de más de un año, son muchos días, vamos a usar esta fórmula que estás viendo y la voy a escribir en el pintarrón. Esa es la fórmula, nos piden el interés. La I es interés, la I mayúscula es el interés en dinero, porque este es el interés en porcentaje. La C es el capital, que es el dinero que tenemos inicialmente. Y la T es tiempo. Entonces, vamos a enlistar esas variables que nos da el problema, que ya leímos. ¿Y qué dice que se prestan 45 mil pesos? Esos 45 mil pesos viene siendo el capital. Es decir, lo que vamos a tener de inmediato. Capital, 45 mil pesos. Pueden ser pesos, dólares, etcétera. Depende de la moneda de tu país. El problema decía que el tiempo, que es la letra T minúscula, es de un año. Tú sabes que un año tiene 365 días. Lo tenemos que convertir a días. Y además, el problema que leímos al inicio decía, cuatro meses. Entonces, lo debemos de convertir también a días. Tú sabes que cuatro meses, un mes tiene, se toma número redondo, 30 días. Un mes tiene 30 días. Entonces, en cuatro meses tenemos 30 días por cuatro. Son 120 días. Y el problema decía que había 20 días adicionales. Entonces, ya lo tenemos eso en días. Muy importante, se va a tomar días porque sobrepasó al año. Sumamos 365 más 120 más 20 y eso nos da 505 días. Entonces, como tenemos días, por eso escogimos esta fórmula. Fíjate aquí, este 36 mil sale de 360 días por 100. Bien, se supone que para la fórmula un año tiene 360 días, pero nosotros lo tomamos 365. Es decir, así estamos bien. Y si no regresamos al problema, decía que se recibe 52 mil 500 pesos. Es decir, otro capital después de los intereses. Lo colocamos 52 mil pesos. Entonces, vamos a recalcar y vamos a recapitular. Ahora, teníamos 45 mil pesos y después de cierto tiempo el banco nos dio o nos pidió 52 mil 500. Debemos de calcular los intereses. El interés en pesos, pues es la diferencia de 52 mil 500 menos 45 mil pesos. Por lo tanto, restando 52 mil 500 menos 45 mil, nos da la cantidad en pesos de 7 mil 500 de intereses en pesos. Una vez que tenemos esto, nos vamos a la fórmula. Recuerda que el problema de interés simple nos pide la tasa de interés. Y checamos, esta es una constante, ya tenemos el interés, son 7 mil 500. Tenemos el capital, es decir, con lo que empezamos. Tomamos el capital menor, 45 mil y el tiempo en días, 505 días. Vamos a sustituir el interés, que es lo que nos pide, es igual a 36 mil. Que es una constante, siempre va a ser la fórmula así para días. El interés son 7 mil 500, lo ponemos en paréntesis. En matemáticas los paréntesis indican multiplicación, así como el puntito, el medio. Entre el capital inicial, es decir, lo que nos prestaron. 45 mil pesos, 45 mil pesos, en paréntesis, por el tiempo, que lo tenemos como 505 días. Y con la calculadora resolvemos. Nos va a quedar el interés en porcentaje. 3 mil 600, 36 mil, más bien, 36 mil, por 7 mil 500, lo multiplicamos. Y abajo multiplicamos 45 mil por 505. Y lo de arriba, lo dividimos entre lo de abajo. Y la calculadora nos da como respuesta, 11.88. Y como es interés, es por ciento. Y eso que acabo de encerrar, es la respuesta. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Aquí aprendes porque aprendes. Y recuerda que aquí hay videos de matemáticas, física, química, así como estadística, cálculo y finanzas. Explicados de volada, bien rápido y súper fácil. Saludos desde México y suscríbete ya.